¡Venezuela! ¡Qué bajó! ¡Qué bajó! ¡Sube! ¡Sube! ¡Venezuela! ¡Qué bajó! ¡Venezuela! ¡Qué bajó! ¡Y la lleve hasta su hotel! Cuando llegué hasta la puerta me dijo Mañana te vuelvo a ver I don't know what you do my love Porque you leave me Le dije así En mi Venezuela en inglés Pero chise, no bailo hasta mañana Y me dejo muy triste y pesaroso Y al amanecer yo me dejo con temba solo en el corazón Si el espontado, chise, no bailo hasta mañana Yo que le llevo su cuarto, ay Dios, y no pude vestir su pijama Dicen que se pasa joseando de palo verde a pro patria Un saludo para la gente del 23 y para toda la gente de Catia Me llamo Carlos Tremera y soy el mejor sonero Pero el pueblo es el que manda Los soneros que se metan, que se vayan pa' su casa Conocí en el condado, chise, no bailo hasta mañana Al canario lo desplumé, y domingo me la mama Conocí en el condado, chise, no bailo hasta mañana Pero, pero solito y pasando frío, temprano en la madrugada Conocí en el condado, chise, no bailo hasta mañana Estoy quedándome en Aerobite, pero soy del pueblo de Caracas Conocí en el condado, chise, no bailo hasta mañana Solito y pasando frío, ¿qué le pasa a esa muchacha? Conocí en el condado, chise, no bailo hasta mañana Y me ha dejado un gran dolor aquí en el medio de mi alma Oye, y comete la copa, la copa de la salsa Conocí en el condado, chise, no bailo hasta mañana ¿Tú quieres que te dé tu empa? Toma tu empa pulata Conocí en el condado, chise, no bailo hasta mañana Arriba llena el amparo, es que Trevera se pasa Conocí en el condado, chise, no bailo hasta mañana Dice que se pasa en parroquia, en el valle, baila más rico la salsa Conocí en el condado, chise, no bailo hasta mañana Muchacha, y muchacha, y muchacha, y muchacha Que cosita más guitarra Conocí en el condado, chise, no bailo hasta mañana Oye, con el cuatro venezolano, y yo le toco la guitarra Conocí en el condado, chise, no bailo hasta mañana Echan pa'lante y siguen gozando Que Trevera es que se pasa Conocí en el condado, chise, no bailo hasta mañana Contra la pared le daba Conocí en el condado, chise, no bailo hasta mañana Y con esta me despido Goodbye a la americana Aro no, aro no ¡Histeria Navinotito! ¡Histeria Navinotito! Buenas noches Ya tú sabes, papi, el que la monta bien duro Cano Estremera Religioso, pero zumbando a matar Gracias por recibirnos con ese cariño No solamente a mí, sino a todos mis compañeros que vienen aquí A representar nuestra salsa, ¿ok? Dele música, maestro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!